Muy buenas Vietnam, que tal gente, que tal va por ahí Bueno, ya veis que estoy sin overlay Me veríais un poco raro porque estoy con el micro del casco Vale, porque de formate al ordenador Vamos a cambiar cosas en la habitación Vamos a poner un... un croma, etc Bueno, unas historias, pero bueno Tenía ganas de subir un video ideal porque hace tiempo que no subía Así que... Vale, la última falla que hicimos Era 44 Vamos a hacer 45 Vale, tengo el horno puesto en el Cubo de Canai Vale, lo tengo aquí abajo Ahí está, el horno Yo creo que tendríamos que ir bien Vale, ahora está aquí el salto Así no me lío mucho Vale, ya me estoy lleno porque estoy dando al otro botón Es la hostia Esto de andar camino de botones no es buena... No es buen rollo, eh Casi me matan, tú, los mierdas esos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estás? Me dejan salir No me dejan salir Puto veneno Vamos Cuidado Se están juntando aquí todos El horno se nota, eh Lo que pasa es que no me dejan moverme, tío Me cago en la leche Está todo encerrado aquí Voy a morir Es que no me puedo ir a moverme, tío Qué horror Dejarme moverme, tío No, no Muros Voy con el especialito este, tú Me matan, tío Me han matado O sea, la mierda especial Es que se han juntado aquí Vamos a ver Me está armando un lío con los botones también, eh Eso es cierto Vamos a echar el salto Ya me han vuelto a encerrar, tío ¿En serio? Joder Es que no puede ir a moverme, tío Fuera, tío Fuera Encima, no se muere Ahora ha caído Joder ¿En serio? No sé, pero hemos hecho casi un cuarto barra con... Con esto del principio, eh Maba muy malo este Porque estás todo atrapado aquí Y no te puedes ni mover, tío Casi me mata otra vez, tú Hasta luego O sea, fijaros lo que hemos sacado solo con estos bichos, eh A ver, si hay otro Bastante lioso, tío Esto de... Al dar pulsos aquí, 50.000 teclas Temblada ante Hakaaru Temblada ante Hakaaru Echamos un martirito para de vez en cuando Gua, chaval, que matan No están dando caña, pero... Vamos bastante bien, eh A ver, aquí no es Cambiar de falla no sería mala cosa, eh Están todos metidos a presión Vamos Casi me meten ahí hasta... Eh, eh, eh Que me han pillado aquí, tío Me han enganchado Se jodió Me han enganchado vilmente aquí Joder, pues la... La esta que hice anterior, tío Uff Está la cosa movidita No me mola nada el... La forma de usar el personaje este De andar moviéndote ahí Es una mierda Pero mierda, mierda, eh Creo que me están echando mierda en el suelo Déjame moverme, loco Déjame moverme, loco Se nota el daño del horno, eh Se nota el daño del horno, eh A los especiales Ahí, 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 esa es la forma Leches Mierda, ya me están encerrando, tío Es que es lo peor que me pueden hacer, eh Encierro, no te puedes mover Hostia, chaval Que me revienta Vale Cuidado, perfecto Perfecto Me ha matado, tío ¿En serio? Que han metido los cinco a la vez A la hostia, ¿o qué? Joder, qué flojito, ¿no? Bueno Lo conseguiremos hacer, pero Hostia, tío Esto de que me haya matado Tres o cuatro veces ya No me mola nada, eh El personaje este Joder, de jugar con nosotros Es que es súper incómodo De jugar esto, tío Súper incómodo Súper incómodo Tiene que estar aquí, aquí, aquí No mola nada Veremos si lo tenemos Terminamos de subir, pero Tiene que estar aquí, aquí 5 papá Se está quedándole al botón Como un cosaco, tío No me mola nada Vale Bueno, ya es que no tenemos contador Obviamente Vale A ver si vamos a subir gemitas Bueno Vale, no está mal Algo es algo Vale, nos vamos para arriba Oye, el vídeo será cortito Candidato, ya os digo Ando con cambios aquí a tope en casa O sea que Lleva tres días sin subir un vídeo Y he dicho, va Voy a subir uno de diablo por lo menos Para que haya un poco de movimiento aquí Si no, esto es una mierda Vale, tenemos que meter gemas también Pues llevo gemas de resistencia Y toda la hostia, eh Sí, sí Diamante, por ejemplo Vamos a hacer todos Vamos a meter aquí Nada más Vale Esto también nos hacemos Que le eches cuarenta y siete Vale Dejaremos eso porque A veces te piden para hacer cositas Pero bueno, ya le metemos aquí Por lo menos así Vale, este El escudo Que nos ha salido Castigo Equipio de botollas Vale Bueno Falla 45 completada Con muchas hostias que nos han dado Pero bueno Me cojones, tío El teléfono Es darle al botón de grabar y Vale Jack Bueno, gente Pues nada Me oiréis hasta raro Con el micrófono este Es un poco Notaréis la diferencia Del Yeti a este Seguro Seguro, vamos Nos vemos en el próximo vídeo Venga Set like No habrá ni Claro Ni introducción ni nada, eh O sea que Un saludete Nos vemos Hasta luego No habrá ni